La sección Aprendiendo con PRI llega a ustedes gracias a María Auxiliadora School. Muchos niños son tímidos e incluso introvertidos desde que son pequeños. Aunque no es nada malo, a veces puede establecer una barrera social, por lo que los padres me escriben muy preocupados buscando recomendaciones. Primero que nada, siempre les digo, no etiquete a su hijo. Las mamás muchas veces excusan a su hijo diciendo cosas como, ay, es que Mati es muy tímido. Las etiquetas no son buenas para nadie y le pueden influir de manera negativa a futuro. Un niño que se siente inseguro no va a sentirse mejor porque le digamos que es tímido o porque critiquemos su forma de ser. Es un error que muchas personas cometen. Otro error muy común es cuando tratamos de prevenir situaciones complicadas y empezamos a decirle, no va a pasar nada, mi amor, esté tranquilo, no pasa nada, todo va a estar bien. Estos mensajes lo que en realidad le están diciendo a su hijo es que la situación es peligrosa o es negativa. Una buena forma de intentar ayudar a niños tímidos a vencer su timidez es facilitarles situaciones en que pueda socializar enfrentando sus inseguridades y conociendo a otras personas. Yo, por ejemplo, cuando mis hijas estaban pequeñas, que una de ellas era más tímida y quería salsa de tomate en el restaurante, por ejemplo. Yo le decía, claro, mi amor, pida la salsa y le daba pena pedirle al mesero. Entonces yo llamaba al mesero y le decía, señor, es que mi hija le quiere decir algo. Confieso que titubeaba al principio hasta que hoy en día es lo más natural para ellas. En School of Excellence, por ejemplo, tenemos una banquita que se llama Body Bench, que es una banca de la amistad y que si un niño está sin jugar en el recreo, se sienta allí y así los que lo ven sentado en esa banca saben que deben invitarlo a jugar con ellos. Además, con los niños tímidos o más introvertidos, por favor, no los fuerce. Aunque parezca contradictorio con el punto anterior de que debemos apoyarle y debemos estar con ellos para que conozca a otras personas y tengan nuevas experiencias, no debemos forzarlos. Una cosa es facilitar que el niño pueda tener contacto social, pero otra muy distinta, obligarlo a jugar e insistir e insistir que se acerque a niños que no conoce y que posiblemente ni quiere conocer. Se trata de que el niño fluya de manera natural. No es cómo ni cuándo nosotros queremos que lo haga. Es importante que en medio de todo esto permanezcamos a su lado en situaciones sociales que le incomodan. Pero sobre todo no confundamos la timidez con falta de modales, ya que siempre es necesario enseñarle a nuestros hijos a saludar cuando llegamos a una reunión social. Finalmente, a veces somos los padres de los que nos cuesta aceptar que no a todos los niños les gusta estar jugando fútbol o participar en la obra navideña de la escuela o dar un discurso. Nos cuesta aceptar que nuestro hijo no actúa como todos los demás o no actúa como nosotros. Podemos intentar ayudarles a socializar más, pero nunca obligarle. Y sobre todo recuerden que esa personalidad de su hijo es un gran tesoro y que cada niño es único y diferente. María Auxiliadora School presentó la sección Aprendiendo con Prima. La sección Aprendiendo con Prima